Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de platas Ah, se la creyeron, no, no es cierto, que me confundí De, eh, ¿cómo te vas tú? Multiversus, chavos El día de hoy vamos a jugar mi primera partidita, eh, ya en línea normal Porque hasta ahorita nomás he jugado contra bots viendo qué pedo Eh, a ver, yo lo tengo claro, me van a romper las nalgas de una forma impresionante Así que, me gustaría que voy a romper las nalgas en un, eh, en uno versus uno Vamos a, vamos a jugar por, bueno, mira, vamos a seleccionar Ay, lo que caiga, amigo, vamos a seleccionar los cuatro y la primera que me meta, pues ya fue, ¿sabes? A ver, eh, solamente tenemos para jugar con Superman, Super Wanda Goma Fear el humano, también tenemos a, a, al perro Mira, vamos a jugar con Finn, ¿sabes? Vamos a jugar con Finn y a ver qué, qué pedo que sale, presentadores, ¿cómo que presentadores? Pues que me presente Bitmap, se ve que es, ah, no puedo, bueno, pues no sé, es que no sabía que era eso Eh, ahí está porque estoy bien fiera ¡Veite mil monedas, chinga tu cola, cabrón! Con eso me compro todos los malditos skins de, o sea, personajes del juego Yo qué sé, confirmar y vamos con Finn el humano Bueno, a ver qué tal nos va yendo nuestra primera partidita en el modo multijugador A ver, señorita Matchmaking, si me haces el favor de encontrarme a alguien Yo sería bastante, bastante feliz de ello Pero bueno, nos vemos cuando empiece la partida, ¿vale? ¡Ojito el piojito! Que somos, eh, que somos dos fines humanos Contra el señorito LeBron James y el Shaggy Fino Madre mía, el Shaggy Fino viene con superpoderes, todo el piche desvergue Bueno, a ver, este también trae, ah, yo también puedo ponerme esto Bueno, no sé cómo se ponía esto, me van a romper la madre Eh, a ver Tengo miedo del que pueda traer el skin de, ¿se está grabando? Sí, se está grabando Ahora sí, a ver, dos versus dos, el primer equipo de lograr cuatro expulsiones gana Va ¿Cuál soy yo? A ver, espérate Ay, 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 ya me encontré No, no es cierto Madre mía, nos están rompiendo la madre a todos, eh Pues no, no a todos, claramente nomás a Ah, sí, nos están rompiendo la madre estos dos, eh Amigo, es que no me estoy enterando de absolutamente nada No, el Shaggy, el Shaggy, el Shaggy, el Shaggy Ya se ponen los Shaggy, el Shaggy Bueno, ya se fue el primero Fue un gusto conocerte, señor Al menos no fui Ya sé, si pierdo le voy a echar la culpa a este cabrón No, 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 regresa, por favor Bueno He aguantado ligeramente más que Vamos, vamos, ojito Se va el primero Tenemos que sacar ¡No! Qué pendejo, me suicidé Estoy imbécil No, 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 no Tenemos ¡Pero el puto Shaggy se puede salir ya! No ¡Ay! No sé cómo he volvido No, el otro no regresa ¡Ay, sí, regresó! Por favor, quiero ganarme en primera ¡Ah! Ya está, ya no me está Bueno, dos y dos Yo perdí dos, una por suicidio Y al otro sí le rompieron la madre ¡Ah, qué lamentable, eh! ¿Haz a varias rondas? Es que el Shaggy apa El Shaggy Alguien El piche Shaggy apa Él se aventó tres solos Y este pendejo no hizo literalmente ni riata Ah, no, yo fui el que menos daño hizo de todos Con permiso Con permiso Oye, sí es cierto Esta madre tiene micrófono No me vayan a estar escuchando yo hablando aquí como pendejo Lo compruebo en un segundito Bueno, esta vez vamos en un poderosísimo Uno versus uno Y por lo que me di cuenta No tiene micrófono para hablar Así que O al menos Si lo tiene No supe dónde encontrarlo Así que Persona Que va vestida de Superman Por el amor de Dios Si me está escuchando Por favor Bájale el volumen a su televisión Porque lo voy a A molestar un poquito los oídos A ver, Superman ¿Qué tal? ¿Qué pedo? ¿Tú qué vendes? ¿Qué onda? A ver, cuéntame Pues ya veremos Dijo Pepe La anguila Madre mía Miro, 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 miro Uy, espérate Ojito ¡Se fue primero! ¡Vamos ya, papá! ¿Qué? No, papá Dayana Dayana tus nalgas Aquí me llamas Mister Putazos Porque son los que Te estoy metiendo Aquí me llamas Por mi nombre Toma ¡Cabrón! ¡No vueles! ¡Es trampa volar En un juego Que donde si pierdes Es porque te caes ¡Oy, papá! ¡Oy, papá! ¿Desgaste qué? No, no, no sé No ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! Espérate Que ya lo estoy apretando A lo pendejo ¡Ojo! A ver, a ver, a ver Mira, mira, mira Ah, de todas No tengo la super skill Espérate Tus nalgas Te van a entregar Especialmente Mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¡Toma! Ya nos ponemos Los hiper hacksus Mira, espérate, espérate, espérate Toma Toma 106 de daño ¡Ojo que nos vamos En nuestra primera victoria Del modo multiplayer! No, 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 no ¡Ay, fallé! Vamos Toma 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 No, 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 no ¡Oh! Quería irme Quería irme Perfect Bueno, pero igual como sea Tiene ya 119 Así que Ya literalmente Debería estar por caer ¿No? Oye La paz El pinche Spiderman Le iba a decir Ya no, güey 158 O sea ¡Mamón! ¡No, gente! Oye, ya Ya, ya Y ahí viene 170 Aferrado El chabón Ya Y siga Aferrado Míralo Pues ¿Cuánto quieres, culero? 188 Y sigues Aquí, peñao ¿Qué pedo? Me bugué Ya, ya Ya, hombre Ya Ya, hombre O sea Es que no te jodí Haber estado aquí Peleando conmigo Medio pinche Medio pinche esa mano Le voy a bajar un poquito El volumen Porque sigo con la impresión De que escuché muy fuerte Eh, aquí brincando la cuerda Bien happy A tu pinche casa Spiderman Revancha Venga, va Si quieres revanchar No partimos la madre Dos veces Que yo no tengo pedos Cabrón Nunca me niego Un desafío Dice Güey Brincando la cuerda Así bien de Sobradito Eh, a ver Me gustó Me gustó Wonder Woman Pero la neta La neta La neta La neta La neta Vamos a probar Con Superman Eh, aquí ya me puedo poner Skills o todavía no Mira Pues esta es la única Literalmente que tengo Así que vamos a probar Esa porque Pues literalmente Es la única que tengo Así que Vine a pelear Por la verdad Y la justicia La verdad Y la justicia Lo que tú digas Hombre Lo que tú digas Es Superman Versus Superman A ver Eh, esperar otros Bueno, pues nada Vamos a Nos vemos ya Cuando inicie la partida Bien, vale Prepárense Para romperse Las nalgas Yo te hago caso Pa, yo me preparo Me pongo ready Porque vamos Nuestra reo anchita Contra este Que se picó Porque le hicimos Pim, 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 pum Y literalmente No supo Nothing No supo Absolutamente Nothing No, espero que no La verdad Ostras, espérate Madre mía Mira, 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 mira Mira Me llaman El rompenalgas Papa Güey ¿Dónde se vuela? Que no sé dónde se vuele Madre mía Espérate ¿Qué? ¿Quién soy yo? La paliza que le estoy pegando A este chabón, eh Madre mía Espérate ¿Qué? Ay, fallé Qué malo No, papá En serio La, la Fuera del camino Ay Acércate Oh Ay Me lo esquiva No, en serio, papá La paliza que le acabo de meter A este Ni yo me la creo Literalmente Le acabamos de explicar Cómo se juega ¿Eh? Ostras Espérate 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 Que ahora Él me lo está explicando A mí Espérate Que ahora Él me lo está explicando A mí No, no, no Espérate 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 Toma 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 Ay, espérate Espérate No Ay, que me salgo Me salgo yo solito A ver Toma Me equivoqué De botón No quería hacer eso No, es que No, 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 no Vamos, vamos, vamos Ahí está Ahí está Aquí Ay, que lástima Ay, que lástima Por dos Toma En el hocico Ojo, ojo, ojo Se motiva Se motiva Se nos viene arriba el chabón Ay, no sé cómo fue Ha fallado eso No sé cómo ha fallado eso Por dos Aquí viene la explosión Ay, no Me motivé Nah, ya está, eh Ha acabado No, 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 no Me mandó No Ay, creí que me había sacado, eh Nah, ahora sí que me saco No, güey Puta para el equipo rojo Puta para el equipo rojo Pero aquí tenemos hasta Hasta tu casa Mira, no Es que no se va Se aferra, eh No, espérate No, es que así no Es que estoy volando Y no quiero volar Ya, es que se me empeña, eh Se me empeña Se pone duro el chabón Allá al final, eh Madre mía, papá Madre mía Así que bueno, saltamos todo esto Desbloqueamos nuevas recompensas Las cuales son Piel de kriptoniana Tostaditas Acá para decir Voy bien comidito Porque luego me dicen No he comido bien Vámonos a la siguiente partida, ¿vale? Vale Este Siguiente partidita Esta vez me he escogido A el perrorreno Perreno Perruno Yo qué sé, güey El pinche perro Perreno O sea, es de todo, güey Es como un pinche gato Perro lagartijo Porque siempre me toca Con un cabrón Que lleva la misma skin Que yo ¿Cuál soy yo? Espérate Ay, ¿por qué no me muevo? ¡No me muevo! Güey, qué pedo ¿Por qué no me movía? Ahora que me acuerdo Esto era de soporte Me acabo de acordar Bueno, pues nada Dos soportes Rompiéndole la madre a Debilitado ¿Cómo que debilitado, pá? No, ven, 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 ven Yo salvándole la vida A mi compañero Bueno, aparte es que Ya perdimos una vida Por mi culpa Lo menos que debería hacer Es Eh, compensarlo Ostras, el escudo Ostras, qué pedo Estoy en una burbujita ¿Qué estoy haciendo? No, 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 no Perruno 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 Espérate Amárralo Amárralo Usa el pinche pack Ay, yo puedo Bien ¿Cómo que no esta vez? Espérate No, 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 no Me voy, me voy No, 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 no Cómo nos vamos a andar yendo, eh No Oh, cómo me he salvado ahí, papá Bueno, pero ya está, ya Nada, tres de estas Güey, es que Iríamos empatados No, de hecho Iríamos ganando Si no lo hubiera cagado Eh, porque Bueno, es que he cagado Es que no fue mi culpa, ¿sabes? Yo no sé por qué Ahorita no No me podía mover Yo no sé por qué No me podía mover Y pues no entiendo Un carajo de por qué Vamos, 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 vamos Oye, los perros estos Cómo meten, eh Que literalmente Te lo juro Que si no fuera Porque hubiera Porque cagué una vida A lo pendejo Ganamos Bueno, ganamos Que todo se puede No, no, no El pedo es que estamos Literalmente a una vida Este es el único El único pinche pedo, güey Que estamos a una vida Uy Vamos Ahí está Oh, ojo A por el Batman A por el Batman A por el Batman Vamos allá Madre mía Madre mía La remontada Que acabamos de pegar Grande El Pluto Seeker Todo un pinche máquina Amigo Bueno, güey Literalmente me acaba de carrear Me acaba de carrear Se acaba de hacer los cuatro knockouts Él solito, güey A ver En cuanto a daño Estuvimos bastante igualados Pero él solito Se hizo los cuatro knockouts Eso no se lo vamos a negar En ningún momento Mira, con Superman Ahorita nos fue Poca madre Literalmente nos convertimos En un revientanalgas Pero de mucho cuidado Nos convertimos en el revientanalgas Más mejor que puede llegar a existir Bueno, nos vemos dentro de la partida ¿Vale? Bueno, pues normal Que reviente lo que revienta ¿Ves las habilidades que tiene este cabrón? O sea, yo voy ahí humildemente Literalmente ahorita fue mi primera partida Con el otro mono O sea, iba full encuerado Y este cabrón lleva hasta Hasta croquetas, güey Las Scooby Galletas, güey O sea Joder, ¿sabes? Normal Normal que esté así de mamadísimo A ver Tenemos al Superman Que... Ostras Espérate A ver Vamos Madre mía De la poliza Que me está pegando el pinche Batman este La que les acabo de meter aquí La que les acabo de acomodar ahí Estuvo buena, eh A ver, señor Batman ¿Se puede? Toma Se lo acomodé bueno al Batman, eh Se lo acomodé bueno al Batman Ostras Puto este del pinche Steven Universe Cabrón Vamos, vamos No, que me voy, eh No Sacaron al señor perrito No, es que ya se pusieron serios, eh Nah, también ya me mandaron a me chingar Güey, no seas mamón Nos están pegando la pinche paliza De nuestras vidas, eh Bueno, es que amigo Literalmente estamos contra Batman, ¿sabes? Y yo vengo con el Superman Que le echa ganas Pero, ¿sabes? El Superman versus Batman Todo el mundo sabe quién gana Ay, casi me muero Güey, es que no los puedo sacar Ya está, primero Tal vez debí de haber traído la triptonita ¿Tú crees? A mí no, a mí no más pendejo Ahí lo traes a los calzones Por eso estoy tan nerfeado Es que este culero no se va con nada 155 de daño ¿Qué más se le quiere? Es que nos has mamón, cabrón Va, 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 va Aquí le acabamos de acomodar buen daño, eh Ostras Grande el perrito Grande el perrito Que me acaba de salvar aquí, eh A ver Más que nada El de los pedos Es el pinche Steven, eh El de los malditos pedos Es el Steven Nah, ya fue amigo Yo estoy en 150 Literalmente me voy En un momento Nah, ya está Kira, mira Mira, mira Nah, sí Era obvio Ahí me iba Ya me enojé Ya me piqué Bueno Estas dos de 13 La siguiente En la siguiente le rompemos las nalgas Güey, pero ya cambien de personajes Culeros Que yo No mamen Cabrones Cambienle poquito a los personajes Este culero lleva jugando con el minuto a la partida Al igual que este cabrón Bueno, al menos el cachorreno sí que cambió ahorita poquito La... ¿Qué son de qué son estas madres? ¿Complete el pase de batalla a fase 3? Y completo el pase de batalla a fase 5 Ah, bueno Moriría por el bien común Nah Como sea Ya, ahora sí Ya me canse Vamos a ponernos serios Y vamos a explicarles Cómo Se juega A este pinche videojuego Madre mía El puto Batman, eh Ostras La que me acaba de aplicar aquí Toma A ver Calmamos un poquito al Batman, eh Ay, no, amigo Esa era buena ¿Qué es esto de aquí arriba? 103 de daño Explícame cómo Pinche Batman Miau Nah, seas mamón, güey A chingar mi mame Este es mi momento de brillar De brillar Si te están pegando una putiza Digas mamadas Wonder Woman Literalmente te están explicando Cómo se juega este videojuego, eh Así que... Pon atención Ah, sí, Batman ¿Cómo que no? No No Güey, el puto Batman Nomás no se va, eh Ostras No sé cómo he volvido Va, me saca Gol gana Gol gana Ah, no No es gol gana Ahora sí, gol gana Vamos 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 El Batman A ver, el Batman es el que anda más jodido, eh Debería cubrirme Vamos El Batman anda es 113, eh Güey, esa madre me sigue No Culero ¿Por qué te sales? Ya casi mataba al Batman Puto pedazo de inútil, güey ¿Cómo me cagan los juegos de equipo? Puto pedazo de inútil, güey Casi se acaba Batman Yo soy Batman Yo soy Batman Joder, macho Qué rabia Tostada de oro ¿Qué es esto? ¿Cómo que tostada de oro? ¿Tostado? Ok, no entendí un garrafo Güey, qué, qué, qué ¿Cómo sea? ¿Desbloqueada nueva recompensa? Eh, que llueve Ok No, pues está chido Está chido, está chido, está chido En este juego me la voy a pasar gritando O sea, literalmente es que ya tengo hasta la madre de gallos Pero bueno, chavos Viajad por aquí este video Espero el video les haya gustado Para más videos jugando al Multiversus Agradecería que me lo dejaron aquí por los comentarios Gracias por ver Y nos vemos la próxima gente ¡Adiós, adiós!